Buenas noches a todos. Arrancamos semana en la huella del crimen con un suceso que probablemente les recordará la noticia. Nacho Vidal, recuerdan, ¿verdad? Va a ser juzgado por la muerte de un fotógrafo en un ritual alucinógeno. Le refresco la memoria. Se llamaba el ritual El Sapo Bufo. El actor pornográfico, ya retirado, tendrá que sentarse en el banquillo después de que la audiencia provincial de Valencia haya estimado los recursos de las acusaciones particulares, anulando el archivo provisional de la causa. Aquí en la mesa ya hay organizada una enorme polémica y un chicle mascado mete en la cárcel al asesino de una joven asesinada hace 44 años. ¿Qué les parece? El caso, que no logró resolverse en el momento de los hechos, ha permanecido abierto hasta ahora. Por él han ido pasando distintos detectives. Hasta llegar a las manos de Jaron Turnack en 2015. Las evidencias físicas que los agentes recogieron en la escena del crimen hace 44 años han sido revisadas ahora y sometidas a nuevas técnicas de investigación forense. Además, lo han hecho periódicamente hasta que los avances científicos han permitido llegar hasta el culpable. Y a cuchilla, su compañero de piso, al hallarlo en su cama con su novia, venía de juerga. ¡Qué mal se tomó el encontro, Nazoigan! El suceso se produjo poco antes de las seis horas, era el amanecer, en el tercer piso de la avenida Canillejas, a Vicálvaro, concretamente en el 113. Los primeros datos recabazos apuntan a que la principal agresora reside en la misma vivienda con el varón. Ha llegado a la casa después de una noche de fiesta y parece ser que no le gustó lo que vio. Y en libertad, una pareja colombiana en situación irregular por obligar a su hijo a comercializar y a menudear con la famosa droga rosa. Concretamente el Tucci, ¿recuerdan? La cocaína rosa, la Policía Nacional ha desmantelado un laboratorio de esta sustancia estupefaciente y ha detenido a toda la familia, que, ojo, no se lo van a creer, ¿verdad? Ya se encuentran todos en la calle. Cárcel para un hombre por matar con una lanza a otro que le había prendido fuego el lugar en el que vivía. Era un indigente, un sin techo, vivía en una caseta crónica de sucesos que ocurren al margen casi de la sociedad. Los hechos ocurrieron sobre las 7 de la mañana de un lejano ya 26 de junio del año 2021, cuando la víctima y el ahora absuelto acudieron a la caseta donde pernoctaba el principal acusado, rociaron la puerta principal y una ventana con una garrafa de gasolina y le prendieron fuego. Y la policía libera a un discapacitado de un verdadero infierno. Ha pasado dos décadas, 20 años, que una cosa es decirlo y otra les invito a que vayan contando de 1 a 20. Un verdadero infierno, una pobre persona, un pobre ser humano a manos otra vez, señores, de sus cuidadores. El detenido es un hombre de 65 años, también ha sido detenida una mujer de 58 por agredir, por vejar, por omitir el deber de socorro a la víctima, que además es ciego y con dificultad para el habla. Y decenas de indigentes se adueñan del aeropuerto del Prat del Barcelona. Tremendo todo esto, mientras que el Ayuntamiento de Barcelona hace caso omiso. Tremenda ciudad, Barcelona, la ciudad ya sin ley. Decenas de integrantes, de indigentes, perdón, viven en el sentido más amplio de la palabra en el aeropuerto del Prat de Barcelona, entre frecuentes peleas y suciedad, como se pueden imaginar, muchos víctimas de sí mismo o del mercado de trabajo. Sufren problemas mentales, todos malviven en las terminares y en los aparcamientos del aeródromo, olvidados absolutamente tanto por el Ayuntamiento de Barcelona como por la Generalitat Catalana. Ataque de gordofobia en el metro de Madrid. Tremendo. Decía algo así como, te voy a rajar, se vosó de mierda. A ver, imagínense, por favor, que se suben al metro de cualquier ciudad. Esto ha ocurrido en Madrid. Se sientan y de pronto el pasajero de al lado le empieza a increpar porque está un poco entradito en carnes. Bueno, pues eso es lo que le ha ocurrido a Antonio Ruiz Pascual, de Madrid y con 64 años. En unos días, concretamente el 11 de abril, este hombre deberá acudir a juicio por este suceso en el que aparece como perjudicado, pero ojo, también como acusado al haber soltado un guantazo a su vecino de asiento, harto de tanto insulto y de tanta amenaza. Y un posible misil sobrevuela la península, sobrevolado estos días pasados. Asunto de misterio, piénsenlo. Hoy les vamos a hablar de este posible misil que ha sobrevolado parte de la península, perdiéndose después en el sur de la comunidad valenciana. El CSIC, en cualquier caso, ha detectado en principio que el proyectil que provenía de Francia y ha recorrido desde Cataluña hasta la comunidad valenciana. Este posible misil cayó la noche del pasado viernes en la costa del sur de la comunidad valenciana, según ha alertado la red de investigación de bólidos y meteoritos del Instituto de Ciencias del Espacio del CSIC. En un principio se trataría de un bólido artificial de carácter balístico y ha recorrido varias zonas de Cataluña, el mar Mediterráneo, hasta precipitarse en aguas de la región. En fin, señoras y señores, este es un verdadero caso de misterio en la huella del crimen. Se lo vamos a contar todo en la próxima hora y media. Arrancamos. Arrancamos. Arrancamos semana después de este breve paréntesis de la Semana Santa. ¿Cómo estás, Miguel Sánchez? Hola, buenas noches. Nuestro super policía, inevitable preguntar, ¿cómo han ido las vacaciones? Muy bien, muy bien. Un poquito de nieve. Un poquito de nieve. La sierra, pero bien. Bien. Hoy no nos quiere contar con detalle. Recogimiento, lumbre. Recogimiento, pues yo creo que ahí hemos estado todos en el recogimiento. Pepe Bonet, ya saben, él es abogado del despacho Trillo Figueroa y Bonet. ¿Cómo estás? Encantado, buenas noches. Encantado de estar aquí contigo, por supuesto con los compañeros y con esas personas que están más allá del televisor, más allá de la cámara. Y desde luego encantado de volverles a ver a todos. Es apasionante, la verdad, pensar en que contamos cosas y al otro lado hay tantas y tantas personas, cada vez más nuestro profundo agradecimiento que les interesa, lo que les estamos contando. Es pura magia, la magia de la comunicación. Y Manuel Bernaldez, también abogado. ¿Cómo estás, Manuel? Muy bien, muy bien. Recogimiento o fiestón o botellón. Tranquilito esto. Bien, vamos a arrancar con una noticia, yo les decía, que probablemente recordarán, ¿verdad? Recuerdan a Nacho Vidal, un personaje que alcanzó una enorme popularidad, un actor dentro de la industria del cine pornográfico. Bueno, pues hasta aquí nada que añadir, el hombre gozaba de un enorme predicamento. Pero, ojo, que hace algún tiempo parece ser que en la organización de algunos eventos, fiestas, encuentros, alucinógenos, una persona murió, concretamente un fotógrafo. Y este ritual se llamaba, o se llama, porque no tengo la menor idea, el sapo bufo. ¿Qué es esto? El sapo bufo es un producto que se obtiene de un determinado tipo de sapo. Precisamente de un sapo que crece, bueno, se cría fundamentalmente en la parte sur de Estados Unidos. También lo hay en otros lugares de este planeta. Que estaba protegido, además. Que estaba protegido, efectivamente. ¿Y en qué consiste el sapo bufo? Pues, sencillamente, en fumar bufontaína. Bufontaína, que es un producto que se obtiene de este sapo, que lo lleva debajo de la piel y que es un alucinógeno, que el resultado es lo que produce, se fuma en pipa, por supuesto, y produce una serie de talquicardias y de pérdidas de conocimiento. En algunos casos se dice que se utiliza también con fines médicos, fines medicinales. La verdad es que, en el caso que nos ocupa ahora mismo, se utilizó en una reunión precisamente como alucinógeno que es. Vamos a buscar más información con Carlos García Barret para después escuchar a Miguel Sánchez y a Manuel Bernaldez. Carlos, muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Encantados de tenerte en el programa. Bueno, era una noticia que parecía que ya se había perdido. Entre la actualidad, pero todo esto tiene mucho que ver con un recurso, ¿no? Con una decisión que llega después de que, después de un año, el juzgado de instrucción número 2, de Jativac, concretamente, no encontrase culpabilidad en las acciones de Vidal y de que la fiscalía tampoco encontrase motivos para no sobresear las diligencias. Sí, eso es lo que parece. De todas maneras, están dándole una vuelta, como se suele decir, ¿no?, para ver en qué consistirá finalmente esto, pero por lo pronto sigue todo encauzado. O sea, ahora mismo lo que tenemos aquí es una muerte que se tendrá que resolver de algún tipo de, no sé, de alguna manera y la chupidad todavía está en el ojo del huracán. Porque, en principio, la acusación es por un delito de homicidio por imprudencia, pero además puede también llevar aparejado otro delito contra la salud pública. Claro, estamos hablando de que en este caso se suele utilizar como un alucinógeno, ¿no? Se suele utilizar para llegar a ver otro mundo. Es una especie de droga, evidentemente, y todo conlleva un ritual, por lo que se entiende que se le fue de las manos y que, en este caso, se utiliza directamente para eso. Entonces, es un producto que no se puede comprar en la farmacia, no pasa ningún registro de sanidad, por lo que sabemos que, evidentemente, es mercado negro. Entonces, es peligro contra la salud pública, ¿verdad? Bueno, pues ahora, más allá del abordaje profesional, te voy a pedir una opinión personal. Aquí en la mesa, antes de comenzar el programa, naturalmente discutimos un poco las noticias que vamos a tratar. Bueno, pues en la mesa hay disparidad de opiniones y una parte importante que dice que, bueno, que cómo se va a juzgar esto. De hecho, entre mayores, personas adultas, cada uno será responsable. Me gustaría sumar tu opinión a las que vamos a escuchar en la mesa. Bueno, a ver, yo no soy partidario del consumo de la droga. A mí me da exactamente igual que sea un ritual, me da exactamente igual que sea sacado un extracto de la planta de la cocaína, como que sea de origen animal, me da exactamente igual. Y más aún cuando supuestamente es para un uso como el que le han dado. Entiendo que, por ejemplo, la hoja de cocaína, la planta, en este caso, o el extracto de la marihuana, pues para el uso médico controlado, pues tenga una consecuencia, pues, bueno, una prescripción, ¿no? Pero en este caso entiendo que no hay ningún control. Entonces, creo que esta práctica, evidentemente no siendo legal, pues debe de ser perjudicial por lo que a mí no me parece bien. Pero bueno, también entiendo que hay mucha gente que pueda estar a favor como una especie de medicina alternativa, ¿no? No, bueno, quizás no es tanto la utilización de las sustancias, sino que todas las personas que estaban allí estaban, lógicamente, de manera absolutamente voluntaria. Nadie les estaba obligando a nada. Carlos, muchísimas gracias. Un saludo. Muy buenas noches. Gracias, Carlos. Manuel. Bueno, yo creo que hay que pensar que no todo lo que esté prohibido va a ser ilegal, porque tenemos perdidos, ¿eh? Aquí son personas adultas. El consumo en España de droga no está penado. Lo que está penado es el tráfico. Lo que se condena es el mercadear o el traficar o el vender. Es que esta observación tuya es muy interesante. Claro, el consumo es un tema de la esfera particular, podríamos decir. Mira, ahora, aquí, ¿dónde está la línea del que está consumiendo solo o el que está incitando a otros a consumir? Y que ahí ya puede haber algún tipo de tráfico. Y yo creo que lo que quiere la audiencia de Valencia es que se investigue los hechos por si hubiese algún tipo de ilícito. Lo habían archivado, ¿eh? Lo habían archivado porque la fiscalía no la acusaba, solamente estaba la acusación particular, los familiares del muerto. Pero también es cierto que creo que había un consumo de cocaína por parte del fallecido. Y creo que la mezcla de la cocaína con la sustancia tóxica creo que es explosiva. Y parece ser que incluso se lo habían advertido. Se lo habían advertido. Se lo habían advertido, oiga, que con la cocaína esto es una bomba y tal. Y a pesar de todo parece ser que cometió la impudencia de someterse al ritual este. Realmente yo creo que es un ritual antiquísimo que me parece que lo conté aquí un día que venía en los libros de la enseñanza de Don Juan de Carlos Castañeda. Era como se colocaban los chamanes en México con esta sustancia para ver el otro mundo y para hacer una especie de profecía del más allá o de lo que iba a suceder y que sigue estando todavía entre la progresía, podemos decir, más o menos cutre, está de moda. Y es una manera de suicidarse, de matarse. Una cosa increíble. Mira, Manuel, hay dos cosas que has dicho que es importante. La tenencia, el consumo no está penado. La tenencia en los domicilios tampoco está penado. La tenencia en la vía pública es sanción administrativa, no tiene por qué ir por vía penal. Pero también es verdad lo que estabas diciendo. El tráfico supone una serie de conductas que no tiene que ser el intercambio de droga por dinero. Favorecer, promover, facilitar, todo eso se considera tráfico de drogas. Entonces podrían ir por ahí. Pero sí que es cierto lo que estás diciendo. El jugado de instrucción lo archiva porque ve una serie de pruebas donde se le advierte que si ha consumido previamente cocaína, eso puede ser peligroso y él dice que no. Entonces lo archiva el juzgado. Lo que pasa es que luego han apelado y la audiencia ha vuelto a abrir el caso y le van a juzgar. Yo creo que tiene pocas probabilidades de prosperar. Pero claro, es por prudencia. Por imprudencia. No, por prudencia lo va a hacer el juez. ¿Quiere que se investigue, que haya un juicio? No, no, pero la audiencia va a haber una vista oral. Va a haber una vista oral, pero yo creo... Es una medida prudente, a mí me parece bien. Sí, pero es probable que se archive otra vez porque es que a él se le advierte. Dice, oye, que esta práctica es peligrosa. Si has consumido, porque además sale en televisión perfectamente. Y luego hay otro delito que le quieren imputar que es la denegación de auxilio. Pero que yo creo que tampoco va a prosperar porque si sabéis el caso, cuando sale en televisión, llaman por teléfono. Al principio, él está dando allí. Se da compulsiones, pero luego le llaman por teléfono y le auxilian. Entonces, yo creo que tiene muchas posibilidades de salir a suelto. Pues solamente nos queda esperar la sentencia, de la cual naturalmente les hablaremos. Comentaba Miguel Sánchez que habían quedado en libertad, sin ningún tipo de cargos, los policías, verdad, que se enfrentaron a un muchacho que terminó muriendo. Pero que era una situación en la que los policías hablaban de defensa. Y finalmente acertó Miguel Sánchez. ¿Acertaste? No estabas tú cuando comentamos la noticia. Yo dije que espero, espero por el bien de todo el Madrid en general, porque si no los policías van a recibir un pano a la moral muy grande, que les asuelvan. Recuerdo que alguien dijo que el jurado, el tribunal del jurado, que era más peligroso para los policías. Y recuerdo que Manuel dijo no. Apúntate ese tanto porque dijiste no, porque el jurado popular en estos casos suele apreciar la legítima defensa. Ay, que estoy rodeada de pitonisos, que lo saben todos. Bueno, cada uno lo suyo, ¿no? Qué maravilla. Bueno, a ver. Aunque también es cierto que dije demasiado disparo. Sí, también es verdad. También es cierto que dije. Ahí no hay que perder la esperanza. ¿Cuántas veces, verdad, hemos hablado de casos que son casos que siguen abiertos? Porque se esperan nuevas pruebas. O bueno, más que nuevas pruebas, lo que se espera es que con los avances tecnológicos se pueda finalmente cercar al culpable. Bueno, no ha ocurrido en España. Ojo, que la noticia es bastante buena. En Estados Unidos, en Oregón, un chicle mascado mete en la cárcel al asesino de una joven universitaria. Ojo, 44 años después. Pues Robert Plymouth, de 60 años, 17, en el momento en el que sucedieron los hechos, ha sido declarado culpable del crimen de Barbara Tucker, una universitaria de 19 años que fue hallada muerta el 15 de enero de 1980, en una zona boscosa muy cercana al campus en el que ella estudiaba en la ciudad estadounidense de Gresham, Oregón. Según el documento difundido por la oficina del fiscal del distrito, la joven fue secuestrada, agredida sexualmente y asesinada a Olpes. ¿Cómo ha pasado el tiempo? Hoy mirábamos esa imagen y ¿cómo se nota en los 80? Aquí habría sido imposible, porque habrían prescrito el delito. Ah, claro, otra observación fabulosa. A no ser que se hubiera interrumpido la prescripción, que podría caber. Pero ¿cómo lo va a interrumpir? Pero aquí, lo que sí que quería explicar un poquito, porque... Sobre el acusado imposible, 44 años aquí, es rocambolesco. No, pero podría ser aquí también que la prescripción se interrumpiera. Os voy a explicar porque tal y como está concebida la noticia, es un poquillo difícil. Parece que es que por un chicle la han cazado ahora. No. Lo estaban siguiendo. Lo estaban siguiendo. Vamos a ver, cuando hay un resto de ADN o huellas, hay una cosa que se llama un archivo que es dubitado. Que son huellas que quedan ahí latentes, que no se sabe de dónde son. Lo han cruzado, lo han cruzado. O ADN. Y luego hay otro archivo que es el indubitado, que se sabe de quién es. Lo han cruzado. Entonces, hay muchas veces que quedan ahí huellas o ADN... Sí, sí, de otras veces. De otras veces, ahí quedan. El día que cae el delincuente, si se compara... Pero tiene pinta que este le ha caído el mochuelo. No, pero mira, escucha, que te explico cómo es el tema, porque eso sí que me lo sé bastante bien. Entonces, tú tienes ahí una serie de huellas o ADN que es dubitado. No se sabe de quién es. Y luego, el día que cae uno, eso es indubitado. Cae un delincuente por un tema sexual, se compara y dice, oye, este es el que ha cometido todos estos anteriormente. Pero hasta que no caiga la primera vez no se va a saber. ¿Qué ocurre con este caso? El chicle es que la policía, para coger el ADN, ellos ya tenían ADN hace 40 años, la técnica nueva. El chicle es coger ahora ADN actual del hombre para compararlo con lo que ocurrió hace 40 años. El chicle, en España también está permitido coger ADN de los delincuentes, siempre y cuando sea porque lo han arrojado ellos previamente. Si no, no, hay que pedir permiso a la autoridad judicial para extraerle sangre o para, pero por ejemplo, está permitido ahí la sentencia. Pero Miguel, pero aquí estamos hablando de un delito de 44 años, la prescripción son 20 años. O sea, para interrumpirlo quedan 24 años. Hay que interrumpir eso, es imposible prácticamente. Pero bueno, estamos hablando de Estados Unidos del caso concreto porque de verdad es que es apasionante. Porque en lo que te estaba diciendo yo en España hay una sentencia del Supremo donde dice que tú lo que no puedes a un individuo en el calabozo decirle venga, te voy a sacar una prueba de ADN. No, 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 el juez puede ordenarlo. En todos los delitos graves ahora se le pide una prueba de ADN para dejar los marcadores de ADN. En todos los delitos graves. No te puedes oponer. Sí se puede, pero le puedes pedir permiso al juez para que te obligue. Pero dice una sentencia que si, por ejemplo, él a la salida de la comisaría escupe, tú puedes coger el escupitajo. Y luego compararlo porque si sospechas de casi no... Sí, pero ¿cómo proba que ese escupitajo era de él? No, si le escupe a la salida, pues tú puedes coger ese escupitaje. No, no, te estoy poniendo un ejemplo. Levanta un guantanotelial que ha escupido. No, te estoy poniendo un ejemplo. Y en este caso lo que han hecho es que el chicle que él estaba comiendo lo cogen para sacar el ADN. ¿Por qué? Porque lo tenían ya archivado hace muchos años. A mí no es una rocambolesco. Que no, que no, que es una cosa perfectamente infactible. Si yo el tema científico lo comprendo, pero que 44 años después se condena a alguien por un delito... Ellos tenían, no, tenían eso, tenían ahora un sospechoso. Cuando han tenido sospechosos es cuando le han cogido el chicle y castigado. En España solamente prescribe los delitos, no prescribe lo de terrorismo. Y lesa humanidad. Lesa humanidad y los que son de genocidio. Pero no es el caso... Pero vamos, la legislación americana no la conocemos. No, no tengo ni idea. Os voy a hablar de qué sucedió con Bárbara Tuker. Solo tenía 19 años. Varios testigos describieron una... Efectivamente, él 17, dos años más joven. Describieron una terrorífica escena que habría tenido lugar la noche anterior. Vieron a una mujer con la cara ensangrentada y los pantalones manchados de barro que agitaban los brazos al filo de una carretera. Hasta que un hombre salió de unos arbustos y se la llevó. Pero nadie hizo nada. Es raro, ¿verdad? A la mañana siguiente unos jóvenes encontraron su cadáver cuando se dirigían a sus clases en la universidad. Es decir, que la había agredido, estaba perdiendo la vida, pedía auxilio con las manos. Aparece alguien de los arbustos, se la lleva y nadie dice nada, pero no sé. Pero este caso lo que deja otra vez muy a las claras es el exceso de protección que favorece al delincuente. Sobre todo en España. Lo que estaba diciendo Manuel, acertadamente, es que ese exceso de protección que supone que no se puede coger muestras de ADN de un sospechoso. Pero bueno, ¿hasta dónde vamos a llegar? A ver si se puede. Siempre y cuando lo permita el juez. Siempre y cuando lo permita el juez. Se le pide, se le pide. Si no quiere. Si se niegue, se le pide al juez. Exactamente. Pero bueno, es igual que la reseña. Sabéis que a Medo no se reseñó porque no le vas a romper los dedos. Si hay un delincuente que dice que no le reseñas, ¿qué hace? Le rompen los dedos. Dice el juez que aprietes todo lo posible. No hay día. Bueno, pues por la fuerza. Que se haga por la fuerza. Autorizan. Pero claro, si no le rompes el dedo, pues mira, se reseñar, ¿qué da? Pero para que ustedes vean que precisamente la legislación debería permitir ese tipo de cuestiones. Porque es excesivamente garantista a la hora de determinar que si el señor se niega. Para protegerse y pobre o inocente. Claro. Es que si un señor se niega, un sospechoso, que no es que vayamos por la calle y se le vaya a echar mano a cualquiera, no, no, un sospechoso se niega a que lo hagan y el juez no lo autoriza, pues pueden pasar años y años y años y después el delito ha podido prescribir. Pero en este caso no era un detenido. En este caso estamos hablando de otro tema. Era de un sospechoso sospechoso. No tienes por qué detenerle. Si tú estás esperando allí y le haces una vigilancia, que fume un cigarrillo, tira la colilla, coge la colilla, pues ya está, ya vas a comprobar si es o no es. Y luego ya, si comprobas que es, lógicamente tendrás que comunicar al juez. Se ha hecho legalmente porque se ha hecho alguien que ha tirado la colilla. Y luego ya lo tienes y eso es científico. Y ya está, es el autor. Bueno, les vamos a contar a la vuelta una persona, esto de compartir casa es un problema, llega de juerga por la noche, encuentra a su compañero de piso en la cama con su novia y lo acuchilla. En fin, tremendo. ¿Te gustaría perder esos kilillos de más? ¿Te gustaría utilizar esas prendas que tanto te gustaban? Pero que, ay caray, la realidad es que en estos momentos ya no te las puedes poner. Bueno, pues en Naturhaus te trae la forma más rápida y más eficaz de hacerlo, de volverte a poner esas prendas que tanto te gustaban y que además te queden como un guante. Fíjate, en tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express. Es un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y todas las dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado. No tendrás que saltarte comidas, tampoco pasar hambre. ¿Por qué? Pues porque el Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. Regresamos enseguida. La huella del crimen no ha hecho más que empezar. Nos queda lo mejor. La huella del crimen no ha hecho más que empezar. ¿Tiene los cajones de su cocina llenos de cuchillos pero ninguno de ellos corta como debería? Es el momento de dejar de aplastar la comida en vez de cortarla. Y esto se debe a que muchos afiladores no afilan realmente, sino que destruyen la hoja. Le presentamos Bavarian Edge, el revolucionario afilador que cuenta con dos brazos elásticos independientes para afilar cualquier cuchillo en tan solo unos segundos. Si le gusta cocinar con cuchillos afilados, entonces necesita el Bavarian Edge. La diferencia con otros afiladores está en sus dos brazos elásticos independientes fabricados con una aleación de tungsteno y carbono que se adaptan a cualquier tipo de cuchilla para conseguir siempre un afilado perfecto, siendo el único afilador capaz de afilar cuchillos de sierra. Hemos destrozado este cuchillo intentando cortar este bloque de hormigón, pero solo son necesarias unas pasadas entre los brazos elásticos de Bavarian Edge y volverá a estar tan afilado que podrá cortar un zapato sin ningún problema. Sus cuchillos volverán a cortar, a hacer filetes, picar, trocear y hacer dados con la misma facilidad que lo hacían el día que los estrenó. Este filete congelado está tan duro como una piedra, por lo que con un cuchillo para untar mantequilla no podemos cortarlo. Pero solo necesitamos unas pasadas por Bavarian Edge y estará tan afilado que podrá cortar este filete como un cuchillo caliente entra por la mantequilla. Bavarian Edge lo afila todo. Hemos cogido la tarjeta de crédito y hemos intentado cortar el tomate, una misión imposible. A continuación pasamos unas cuantas veces la tarjeta por nuestro Bavarian Edge. Ahora está tan afilada como una cuchilla, por eso corta fácilmente. La diferencia con otros afiladores está en sus dos brazos elásticos independientes fabricados con una aleación de tungsteno y carbono que se adaptan a cualquier tipo de cuchilla para conseguir siempre un afilado perfecto, siendo el único afilador capaz de afilar cuchillos de sierra. Otros afiladores de cuchillos podrán costarle más de 100 euros, pero si llaman ahora, Bavarian Edge puede ser suyo por el magnífico precio que aparece en pantalla. Además, si llama en los próximos 5 minutos, podrá conseguir su segundo Bavarian Edge a mitad de precio. Pero dense prisa porque esto no es todo. Las primeras 300 personas en hacer su pedido no tendrán que pagar los gastos de envío. No pierda más tiempo y llame ya. Una noche larga de fiesta con los amigos. Has terminado cansado y con una copa de más. Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe, COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1, B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario. Además, posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo. Con Inmunad Z, las defensas al poder. Acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturhaus.es. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Continuamos en la huella del crimen. Lo hacemos con Manuel Bernaldez, con Pepe Bonetti, con Miguel Sánchez. Y lo prometido es deuda, se lo comentábamos. Nuestra siguiente noticia, de acuerdo, es un suceso. Habla de una persona que llega a su casa de madrugada con un cierto estado de embriaguez y acuchilla directamente a una persona que vive en su casa y que estaba manteniendo relaciones sexuales con la novia. No sé si ustedes recuerdan, hace relativamente poco tiempo, la semana pasada, hablamos de un hombre que había alquilado una habitación. El inquilino terminó asesinándolo y además metió el cadáver en diferentes bolsas y, en fin, regó el vecindario con estas bolsas. Tanto una noticia como otra pone de manifiesto, la España en blanco y negro en la que estamos viviendo. Esa España sombría y gris de los años 50, donde los adultos buscaban arrendar una habitación en cualquier casa y donde las personas que tenían una casa, pues tenían que alquilar una habitación para seguir adelante. Esto es España 2024. ¡Qué tremendo! Vamos con el suceso. La verdad es que en este caso se junta una serie de cuestiones interesantes a la hora de considerar que lo que hubo entre la pareja, que no era tal porque habían decidido separarse, subyace todavía a partir del odio que le produce ver al atacante, a este individuo, a su exnovia en la cama con un amigo suyo. Entonces ese odio que siente, ese subidón, si además le unimos que viene un poco cargado de alcohol, pues no le da más que por atacar al individuo y darle una serie de navajazos. La verdad es que se fue grave, le causó una serie de daños que supusieron el traslado al hospital y que se encuentre en estado grave este señor. Perdona que te interrumpa, yo creo que el autor material es mujer, ¿no? Sí, debe ser la titular del piso, la dueña no sabemos o si la arrendataria no sabemos. Es ella la que acuchilla al que está en una habitación. Es una mujer que va al piso y el compañero de piso está con la novia. Es que la noticia parece equivocada, es que descubre a alguien con su novia. No, no, no. No es eso. Yo creo que es un tema de una casera que no permite... Es la mujer efectivamente que comparte el piso con otro y el otro está con la novia. Reciba visitas. Efectivamente, no le debe sentar bien que esté con su novia allí acostado haciendo el amor. Pero la autora es la mujer. Y además puede ser que ya se lo había advertido otra vez, entonces se enfurece y se lían allí a atacarse los dos y se acuchilla. Pues entonces peor me lo ponéis. Es un tema de relación casi de alquiler de habitación. El inquilino que no respeta las condiciones de uso y que mete a un extraño y que la casera que se presenta esa noche allí, que vive allí también, está un poco bebida o en una situación... Pero lo que dice Pepe, con independencia de que fuera un hombre o una mujer, el hecho se... No, no, no le permite recibir visita. Entonces se enfurece porque está ahí. Se la apuñalará a alguien, pero quiero decir que está mal hecho de todas maneras, ¿no? Pero no recuerda esta situación social, aquella España de los años 40 y 50. En blanco y negro, en blanco y negro. La España en blanco y negro, esta es la España que estamos viviendo. O sea, ahora hay... Puede ser surcos, puede ser la película de surcos. Pero totalmente, los jóvenes y los no tan jóvenes, personas con 50 y tantos años, se ven obligadas a alquilar, a arrendar una habitación. Personas que no llegan con la jubilación, como hemos visto casos, tienen que arrendar una habitación. Pero esta no es la España de los años 50. No, esta es una España donde abres la puerta e imagínate lo que se te puede meter. Porque España es un país donde la delincuencia campa por sus fueros. Donde la laxitud de la justicia permite que los delincuentes vivan en España a cuerpo de rey. A cuerpo de rey, bajo el paraguas de protección. Del gobierno. Esta es la España de la progresía. Sí, sí, por las narices. Aquellos que venían a ayudar al que menos tenían, ha resultado que han conseguido volver atrás. En primer lugar, continuamos sin tener pensiones dignas. Menos aún para la persona que se queda viuda y se queda en unas condiciones lamentables. ¿Por qué? Sencillamente porque entendemos que el sueldo mínimo interprofesional se llama mínimo porque es lo que se necesita para vivir, al menos para sobrevivir. Bueno, pues las pensiones mínimas no alcanzan ese sueldo mínimo, ni las pensiones de viudedad tampoco lo alcanzan. Entonces, ¿dónde está esta progresista que se dice ministra de trabajo y que tanto se anuncia y tantos gritos pega a la hora de determinar que hay que subir los sueldos y bajar el tiempo de trabajo, cuando ni siquiera se fija en los mayores, en aquellos que nos han cambiado la vida, los que nos dieron lo que no teníamos, los que nos enseñaron a vivir, los que nos enseñaron a andar? Menudo reportaje, menudo programa hicimos sobre el trato que reciben los mayores en las residencias públicas de España, esas que han pagado con el sudor de su frente. Primero, las necesidades de los ancianos. Primero, que la seguridad social coste, naturalmente, prótesis dentales para nuestros ancianos. Primero, cobertura en las residencias, respeto, comida para seres humanos, no para animales, bazofia, que es lo que les están dando. Y ya después, ya vienen los menas, ya luego ya vienen las paguitas, luego ya viene, me meto en la cama con la parienta y no saco y no salgo y España me da una pasta y no tengo más que seguir trabajando en el lecho porque España paga bien, pero paga traidores, no paga quien sacó este país adelante. Vergüenza y asco, repugnancia, vergüenza. Cárcel para un hombre por matar con una lanza a otro que le había prendido fuego la caseta en la que el hombre estaba durmiendo. La sección primera de la Audiencia Provincial de Valencia ha condenado a dos años y siete meses de prisión a un hombre que mató a otro, concretamente en junio de 2021, con una lanza al parecer artesanal, en defensa propia, pues el fallecido había prendido previamente fuego a la caseta donde pernoctaba en la localidad de Torrella. Valencia también. También. Efectivamente, se están dando una serie de casos muy mediterráneos, por decirlo así, que tienen algo en común y es que esa autonomía tan maravillosa, tan bonita, tan dotada que es Valencia, pues están ocurriendo una serie de acontecimientos que nos hacen un poco sospechar qué es lo que había ahí o de dónde viene todo esto. A lo mejor, a lo mejor, igual que lo que ha venido ocurriendo con el hermano del presidente de la Generalitat Valenciana, habrá sido algunas cosas, algunos casos, algunas cuestiones, a lo mejor es el aire, a lo mejor es el zumo de la naranja que da casos como este. En esta cuestión, en este ámbito, pues ha ocurrido esto que ya señalaba acertadamente María José, y es el hecho de que un señor quema a otro, la chabolilla, el sitio donde pernoctaba, y este personaje, pues con una lanza artesanal, se lo carga. Con hierro forjado, se lo había hecho él mismo. Sí, pero lo que trataba era de quitar la bombona que le habían tirado con el líquido inflamable, y entonces puede ser que lo atraviesa sin saber que lo estaba atravesando. Sí, porque ahora yo creo que le condenan por una omisión imprudente. La sentencia yo pienso que es lamentable, porque hay un compañero de que la asuelve. Hay uno de que iba con el que le pega fuego, que lo mata, y ese sale corriendo, y ese lo han asuelto. O sea, yo creo que esta sentencia la van a revocar, a este hombre lo van a asolver, y tendrán que condenar al que le pegó fuego, clarísimamente. Hombre, pero me parece que le mata, ¿no? No, no, pero el que iba con él, el compañero. Es que se ha salido de rositas. Yo quiero decir, lo de Pepe, con respecto a Valencia, este hecho puede ocurrir en cualquier sitio. Ya. No lo achacaría al agua de Valencia, ni a nada por el estilo, ¿no? Porque esto es un suceso que ocurre en cualquier punto de España rural. Bueno, no en cualquiera, en zonas que estén muy pobladas, o que haya mucha población. Sí, que haya chabolas, no, pero en cualquier sitio puede ocurrir, que esto más bien es una venganza, porque el otro le quema la chabola, y el otro le pega con lo que tiene a mano. Ya, pero lo increíble es lo que le pedían de pena al que han condenado. Le pedían, la cuestión en particular, 24 años, pero al fiscal le pedía 13 o 14 años. Sí, pero... Increíble. Pero lo pueden pedir... O sea, alguien que está dentro, que está durmiendo, que le pega un fuego a la chabola, y que trata de quitar la bombona que le han tirado encendiada, con un tema que tiene allí, que es la lanza esta, y entonces al darle a la bombona, atraviesa al que está detrás, le pedían 14 años. Sí, pero bueno... Increíble, o sea, te están matando, no puedes salir por ningún sitio, solamente por el sitio donde te está pegando fuego. Tratas de quitar el fuego y te enchufan, te pedían 14 años. Por decir, pueden decir misa, pero vamos, que eso yo creo que tiene bastante... Yo creo que se lo van a revocar. Bastantes posibilidades de que eso luego quede asuelto por legítima defensa. Si este hombre no quita de en medio la bombona, parece... Sí, 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 efectivamente. Pero eso es un estado más de este momento que estamos viviendo, en el que la justicia... Otra vez volvemos a la excesiva protección y a la consideración de, sin pararnos a pensar qué es lo que hubiera ocurrido si este señor no hubiera intentado, como así hizo, apartar la bombona. Es decir, parece que aquí da igual, da igual el resultado posterior. Da lo mismo. Lo importante es... No, hubiese muerto. Claro que hubiera muerto. Hubiera muerto y abrazado totalmente. Efectivamente, efectivamente. De ahí... Pero vete, lo increíble es que él cuando trata de salir y da con la lanzada y tal, entonces salen corriendo, uno pereza porque le ha atravesado, puede ser una vena y creo que se desangra, pero el otro sale corriendo y ya se la han asuelto. Y le había pegado fuego a la caseta, increíble. Sí, sí, sí. Se la han asuelto. Sí, sí, sí. Bueno, en libertad una... Es tremendo, ¿eh? Toda la familia está ya en libertad. Cuando les digo que delinquir en España sale gratis. Aquí se trata de, pues, una familia, pero lo más indecente, lo más inmoral, lo más indecoroso es que la madre colombiana para más señas obligaba al hijo a manipular, a trabajar con cocaína rosa, a producir cocaína rosa. O sea, la cosa es que ya está todo el mundo en la calle. Ahora le vamos a dar más datos. Pepe Bonet estaba bastante interesado. Además, en este caso es la droga Tuxi. Hemos hablado en numerosas ocasiones de este tipo de droga aquí en el programa. Sí, la verdad es que esta droga lo que hace, o en este caso, lo que hacía el joven era dárselo... Era un negocio familiar, ¿eh? Efectivamente. Tenían montado un laboratorio en casa y después, con la cocaína rosa que se obtenía, buscaban a los incautos que, una vez dormidos, le facilitaban esta droga, por supuesto con intenciones aviesas de atracarles. Entonces, este joven, son de 17 años los que tiene, y échense las manos a la cabeza cuando el resultado es que han quedado en libertad, pero con el compromiso de presentarse en comisaría cada vez que se les requiera. No se lo pierdan ustedes. Es decir, que si cogen un avión, seguramente se les ha retirado el pasaporte, pero cogen un vehículo y se marchan a... Son colombianos. Por ejemplo, se marchan a pernoctar con el señor Puigdemont, pues tampoco vuelven. Había que haberlo deportado, ¿eh? Efectivamente. Si lo que hay que hacer es, en estos casos, cuando se coge a una pareja, a una persona extranjera, a un delincuente que no es nacional, es ponerle lo primero en su país. Eso es lo que hay que hacer. Hay que cambiar la norma. Hay que cambiarlo. Hay que cambiar la norma porque ya hemos dicho infinidad de veces que no se puede porque hay que pedir permiso al juzgado y porque queda bajado la jurisdicción española. Pero con respecto a las drogas, yo quería decir una cosa. Cuando a un delincuente se le aprende una cantidad, ya de tráfico, no por posesión, como habíamos dicho antes, por tráfico, la policía en un principio hace un narcotest, que echa un spray y dice, si es cocaína, sale azul. Si es heroína, sale marrón. Pero eso es un test inicial. Hay que tener en cuenta que luego va la droga al Instituto de Tocicología. Y ahí se da la pureza, la cantidad y tal. Y hasta que no tienes ese informe, que tarda meses, realmente al juez también tiene la duda. Imagínate que luego sale que no es droga. Por eso hay muchas puestas en libertad, aunque luego lo paguen. Hay que tener en cuenta ese detalle también y no nos fijemos solamente. Venga, traficantes a la calle. Puede ser que tenga sus razones. Están esperando a ver qué es lo que estaban mezclando. Claro, efectivamente. Porque luego a lo mejor no tiene... Pero empanadas no hacían. No, no, está claro. Está claro. Pero hay que esperar el informe final de toxicología con la cantidad, con la pureza, la valoración. Y eso puede ocurrir. Ahora, esto, Miguel, era un negocio familiar. Sí. Estaba involucrada toda la familia. El chaval tiene 17 años. Ayudaba a los padres. No es que a un menor que lo están corrompiendo para esto. Yo he tenido alguno en prisión con harina. Con harina. Y haberle puesto en las diligencias que era harina. Que daba negativo en cocaína. Y luego al final resulta que casi era peor porque le acusaron de un delito contra la salud. Porque claro, métete harina en vena. O métete harina de alguna manera. Lo mezclaba con harina. No, no, que era harina porque se timaban unos a otros. Entonces ahí también hay tráfico estupefaciente aunque luego la sustancia no sea, ¿no? Depende de cómo se vea. La cocaína la llaman harina también, ¿eh? Así, ¿no? La farina. Es que la cuestión está en que, en este caso, al menos tenían un laboratorio clandestino en su casa. Entonces, puede ser que la pureza fuera mayor o menor. Puede ser que estuviera cortada, como bien dice Miguel, ya fuere con harina o ya fuere con yeso. No, 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 si no me refería a eso. O con cualquier tipo de... No, que el juez necesite saber qué es lo que estaban haciendo allí. No, efectivamente. Sobre todo luego el resultado final del análisis. Para eso existe lo que se llama la prisión preventiva. Ahora, esto, de todas maneras, no eran unos meros, podemos decir, manipuladores o traficantes, sino que también se dedicaban luego a inducir a personas, a engañarlas, a darles la sustancia y tal. O sea, que realmente había un principio de delincuencia más grave, ¿no? O sea, que esto no era el negocio, podríamos decir, de la clase marginal que necesita recorrer a la droga para sobrevivir, sino que había también un principio de delincuencia... Una organización criminal. Peligrosa, ¿eh? Peligrosa. Vamos a buscar más análisis y, quién sabe, si más datos con Javier Urra, que además hace tiempo que no le escuchamos. ¿Cómo estás, Javier? Buenas noches. Pues muy bien, muy bien, muy contento, porque he estado un mes en el dique seco, una conjuntivitis que me lesionó la córnea, las con úlcera, pero ahora empiezo a ir mucho mejor, con ungüentos, con gotas, con tratamientos... O sea, que bien, bien, mejor, mejor. El aspecto es fabuloso, ¿eh, Javier? Bueno, los ojos... Porque tú lo cuentas. No son los ojos de Paul Newman, pero, mira, el tema que estáis abordando con tus contartulios, que me parece sumamente interesante, María José, es por qué el ser humano siempre busca la droga, por qué busca atajos, por qué busca estar colocado, por qué no quiere ser como es. Es decir, si yo he estado ahora un mes vulnerable, pues es porque soy vulnerable. Y, bueno, es un baño de humildad, y yo que me gusta leer y escribir, pues solo he podido escuchar, que no es poco. El tacto, el olfato, tenemos otros sentidos. Apuntaba uno de los contartulios muy acertadamente que hay quien deja en herencia a su hijo de 17 años el traficar con droga. Se calcula que casi un 80% de las personas que tenemos en la cárcel, que están en las 50 y pico mil en España, contando a Cataluña, que tiene transferida esa competencia, lo son por temas de droga. Por lo tanto, sabemos de mujeres que traen droga, y hombres, pero muchas mujeres de Hispanoamérica. Es un problemón de violencia de género, de problemas laborales, de accidentes, de tráfico, de todo tipo, el mundo de la droga, que no es eso, más que un atajo, en vez de no pedirle a la vida más de lo que la vida puede dar. Qué hermoso, qué hermosa reflexión para un caso que, como en el anterior que hemos hablado, nos lleva también a hablar de una situación social, que es la búsqueda de la droga para huir de uno mismo. Totalmente, porque, María José, al final, fíjate, los psiquiatras, los psicólogos clínicos, parece que estamos todo el día con trastornos mentales. Bueno, hay algunas cuestiones que son genéticas, las menos, las más son sociales. Es decir, cuando hay una guerra, ahora mismo en Ucrania o en Gaza, cuando hay violaciones, cuando hay maltrato, cuando hay adicciones, ya sea con sustancias o sin sustancias, o se es ludópata, todo eso trastorna mentalmente a la persona. Es decir, no todo es fisiológico. Porque una pregunta que yo haría a mis colegas a veces es, ¿qué fármaco modifica las conductas? Y la respuesta es ninguna. Tiene que ser, y tú has escrito sobre ese tema, pues el autoconocimiento, los cambios cognitivos, los deseos de ayudar a los demás, pero el tema de la droga mueve muchísimo dinero y nos genera unos problemas realmente gravísimos, sin duda. Hace relativamente poco tiempo asistíamos a la muerte de un muchacho, además en la puerta de una estación de metro, a consecuencia del consumo de esta cocaína rosa. Yo decía que es una droga de moda, me parece que es un término excesivamente frívolo, pero te lo traslado en nada, estos últimos minutos, porque parece que es enormemente preocupante y además cae con facilidad en las manos de los más jóvenes. Sí, porque han conseguido abaratar mucho los precios. Claro. Este es un tema porque además estudian muy poco lo que es el cerebro. Mira, Rostak nos decía de algunos consumos que convierten el cerebro en un puré de garbanzos. Tú sabes que yo trabajaba en centros de reforma, como el de Cuenca, y medíamos la inteligencia de un joven y luego tres años después de consumos lo volvíamos a medir y su cociente intelectual es menor. ¿Por qué? Porque va lesionando. Esto no es una charla de moralina, lo que estoy diciendo. Esa es la realidad. Y hay muchos fallos multiorgánicos de respiración, de daño del hígado, etc. No, no, la droga mata. La droga estimula en algunos momentos. Pero es que además los jóvenes mezclan, por ejemplo, alcohol con Red Bull, con droga. Claro, eso para el cerebro es terrible. Porque, por ejemplo, el alcohol no es más que un depresor. La gente hay un momento cuando bebe que se siente muy... Pero no, no, el alcohol es un depresor. Si lo mezclas con cocaína es realmente explosivo. Por lo tanto, el mensaje es que hay que vivir más con la naturaleza, con la normalidad, con las dificultades y nada más. Y el alcohol es parte de las drogas. Pero hoy estamos teniendo este muy sintético, donde además, como decían tus contartulios, a veces no se sabe muy bien lo que se mezcla. Hablaban de harina. Nosotros en el ámbito forense hemos visto muchos casos de talco y otros productos que son absolutamente nocivos, tóxicos, y que dejan unos restos y unos residuos para siempre. Esto la gente lo puede creer o no, pero es la verdad. Pues este programa, con esa profunda vocación de servicio, pone en letras de oro estas palabras de Javier Urra, porque la vida, al final, siempre pasa factura y la libertad es estar bien informado. Muchísimas gracias, Javier Urra, como siempre. Oh, gracias a ti y a vosotros por la labor tan buena que hacéis. Que da gusto y para mí es una suerte, un honor, seguir estando con vosotros y transmitir el conocimiento que lo hemos aprendido de otros. No lo dudes. Qué bonito y qué emocionante. Te mando un abrazo enorme y repito, estás fabuloso. Muchísimas gracias. Un abrazo. Gracias. Claro, el tema de la droga rosa es el... Claro, la cocaína, la cocaína rosa, perdón, es infinitamente más barata. Han conseguido, pues supongo que al cortarla, pues adulterarla... Es que no es cocaína. No es cocaína. Claro, es cualquier otra cosa. No, no, la cocaína rosa se llama así, pero no es cocaína. Son anfetaminas mezcladas con machacadas. No es... Bueno, qué tremendo. Me permiten que les dé un buen consejo para... El primero es, naturalmente, que ya lo saben, el alcohol es una droga y, por supuesto, esto es una recomendación para personas adultas, como Dios manda, con cerebro, con personas que, bueno, que un día pueden tener una noche de fiesta con amigos, con la familia, con la pareja, y de pronto, bueno, pues han terminado cansados con alguna copilla de más. Bien, pues ahora en exclusiva en Naturhaus llega Staff Detox. Es el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente que te impiden disfrutar del bienestar. Para más información, visita tu centro más cercano o visítanos en naturhaus.es. Vamos a hacer un pequeño alto en el camino y después vamos con el tramo final de la huella del crimen tremendo y terminamos casi con... Misterio. ¡Vamos! 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 La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado, Colacel Antiox. Una noche larga de fiesta con los amigos. Has terminado cansado y con una copa de más. Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. ¿Tiene el armario lleno de ropa y por mucho que lo intenta nunca está ordenado? ¿Le cuesta encontrar sus prendas favoritas cuando más las necesita? ¡Tenemos la solución! Les presentamos Space Triangles, un revolucionario dispositivo especialmente diseñado para ser colgado en las perchas y liberar hasta el 70% del espacio de su armario en tan solo unos segundos. Space Triangles están fabricados con materiales muy resistentes para que se puedan colgar varios de ellos verticalmente junto con sus prendas, consiguiendo así que el ahorro de espacio sea aún mayor. Miren, su espacio puede pasar de estar hecho un desastre a tener un aspecto maravilloso en muy poco tiempo y presten atención a todo el espacio que hemos ganado. Es tan sencillo como colocar un Space Triangles en cada percha y colgar su ropa en ellos, cualquiera puede hacerlo. Y como son muy resistentes, la cadena podrá ser tan larga como se lo permita su armario. Space Triangles es una forma sencilla de liberar espacio en el armario. En solo unos minutos cambié su aspecto por completo, ahora puedo ir de compras otra vez. Además, pueden usarlos en cualquier percha, sin importar si son de plástico, de madera, de metal, incluso las de terciopelo. El secreto está en su ingenioso diseño deslizable que permite colocar una percha sobre otra sin que la ropa se arrugue. Deje de perder tiempo cada mañana buscando en el armario la ropa que quiere ponerse, porque Space Triangles le permite guardar sus prendas conjuntadas para que todo le resulte más fácil. También son muy prácticos para colgar bolsos, cinturones o cualquier tipo de complemento. Solo hay que meterlos por el colgador de la percha y empezar a colgar en ellos la prenda que queramos. Llame ahora y obtenga su set de 8 Space Triangles por el increíble precio que aparece en la pantalla de su televisor. Pero esperen que esto no es todo. Si se dan prisa en llamar y son de los 100 primeros clientes en hacer su pedido, conseguirán un segundo set de Space Triangles completamente gratis. Ya saben, dense mucha prisa en hacer su pedido, porque esta es una oferta por tiempo limitado y exclusiva para la televisión. Así que no pierda más tiempo y llame ya. ¡Suscríbete al canal! Tremendo caso el que vamos a compartir a partir de este momento. Es difícil entender que haya bazofía humana caminando y respirando. Es tremendo. Miren, les vamos a contar una historia. Se trata de una persona con discapacidad. Tenía unos cuidadores. Esta persona con discapacidad tenía serias dificultades para hablar, para transmitirse oralmente, pero además era ciego total. Bien, la policía ha liberado a este pobre hombre de dos bazofías humanas que se hacen llamar cuidadores. Es una palabra que tengo bastante manía, por cierto, porque detrás a veces se esconde verdadera basura. Lo digo por experiencia. Sé de qué va la historia. Vergonzoso. Dos décadas, veinte años, maltratando, humillando, golpeando a un hombre que tenían secuestrado. Veinte años, dos décadas. Un hombre con cegra total y que no podía transmitir, no podía hablar. Pero que falta de compasión. Una de protección escandalosa. Efectivamente. O sea, qué vergüenza. Y además, quién había comprado a estos cuidadores. Este hombre tendría un familiar. Si no tenían familiares, tenía que haber un tutor legal. Tenía que haber alguien que los protegiese. ¿Quién había elegido a dos cuidadores? Que además, Miguel, no sé si has visto, que habla de que tenían antecedentes, los dos cuidadores, antecedentes policiales. O sea, cuando estamos hablando de antecedentes policiales de los cuidadores, que eran unos delincuentes, antecedentes delictivos. Y le dan a cuidar a una persona ciega, totalmente incapacitada, durante mucho tiempo. Yo creo que es que eran familiares. Pero qué desprotección más absoluta hay por parte de los discapacitados, de las personas mayores. Es increíble. Una vergüenza. Un Estado, estamos hablando de bienestar, y llega un momento que te abandona a las fieras. Pero, Manuel, estos si eran familiares. Es lamentable, pero ocurre bastante. No, pero el que ha denunciado es otro familiar. El que ha denunciado es otro familiar. Ha denunciado. Que va a ver al hospital y se lo cuenta. La denuncia es a partir de, valga la redundancia, de la denuncia de un familiar. Otra cosa es que uno se pregunte que durante 20 años, durante 20 años, la verdad es que poco caso, desde luego, han hecho a este pobre hombre. Los familiares, la misma culpa, ¿no? No, pero incluso el sistema legal. O sea, tenía que haber un asistente social, el fiscal mismo, la fiscalía, para protegerlo. El Estado tenía que preocuparse. No, estamos vendidos. Tenemos policía suficiente. Estamos vendidos. No, pero si fijas, fijaros si estamos bien, fijaros si estamos bien, que esto se descubre gracias a que este señor se rompe la cadera. Le llevan al hospital. Que es la última agresión. Exactamente. Y allí se lo cuento uno que va a haberlo. Exactamente, efectivamente. Pero es que además de eso, fíjense cómo estamos, fíjense cómo nos encontramos que la señora de los dos cuidadores era un hombre y una mujer. La mujer ya está en la calle. La mujer está en la calle. El hombre está detenido, pero la mujer está en la calle. Y simplemente porque había una omisión de socorro. Pero vamos a ver. Se lo estaba viendo todo, por favor. Se lo estaba viendo todo. Pero además, Pepe, un cuidador de una persona discapacitada no tiene tan un tipo de ayuda por parte del Estado por cuidar a una persona discapacitada. O sea que encima el Estado tenía que hacer un casting de esta gente. Tenía que saber quiénes son, la calificación que tiene, si tienen antecedentes delictivos, como dice ahí. ¿Cómo le vas a dar que cuide a un discapacitado? No, hombre, ¿no ves que es un discapacitado o es una persona mayor? Hombre, si fueran Menas, ahí sí, ahí ya sí. O sea, ahí no deja de escandalosa. Ahí ya deja de escandalosa. No sé de quién dependes tú. Si son las comunidades. Menas es un centro donde está vigilado. Pero aquí el problema es que son los domicilios particulares, la intimidad, el derecho a la intimidad. Sí, pero esa área de cuidadores. Entonces es muy difícil meterse dentro de un domicilio. El controlador ahora mismo hay algunas personas que están contratadas por las comunidades autónomas o por los ayuntamientos y van a dar servicio a distintas casas donde hay ancianos, donde hay personas y van a una, van a otra. Sí, en el Ayuntamiento de Madrid, efectivamente. Pero depende de cómo... También hay que hablar de la vergüenza del Ayuntamiento de Madrid que deja este tipo de servicios de personas mayores que viven solos en empresas de malvados y de absolutos miserables donde, por poner solamente un ejemplo, una persona que recibe la ayuda domiciliaria en Madrid, le pueden cambiar a esa persona que le tienen que cambiar los pañales o llevar al baño. Se lo cambian cada uno, cada dos, cada tres días porque el Ayuntamiento... Yo ya he investigado y a mí lo que me han dicho es que el problema de todo esto es que el Ayuntamiento tiene cedido a terceras empresas la explotación. Que, naturalmente, no les cuento el tipo de personajes... Pero habla de todo, María José. Hay de todo. Hay de todo. Hay de todo. Hay de todo. Pero, de verdad, que no se puede dar a los ancianos que han levantado este país. No le pueden dar un servicio como Dios manda. No es posible que el Ayuntamiento de Madrid, seguramente en otro sitio será igual. Por Dios, por Dios, tengan un servicio de calidad. Que esto no es misericordia. Que los ancianos se lo han ganado. Los que no se lo han ganado son los menas. Los que no se lo han ganado es la inmigración ilegal. Los que no se lo han ganado es los que vienen aquí a delinquir y a que les paguemos. O a meterse en el lecho con la parienta a hacer hijos para que les demos más paguitas. No. Así que no. Mira, mira. Hay de todo. Pues exijo la excelencia. Dependerá también de las conductas de cada uno de las personas que contrate. No, es que tiene que hablar. Que están en manos. A ver, que sé perfectamente lo que estoy diciendo. El Ayuntamiento de Madrid ofrece un servicio a personas que no se pueden quejar. Porque están mayores. Porque son dependientes. Y verdaderamente es un servicio vergonzoso. Donde ni siquiera la plantilla es fija. Y cada día va una persona diferente a limpiarle el trasero. ¿Le gustaría al alcalde que cada día le limpiara el orto una persona diferente? Pues póngase, señor alcalde. Hay que controlar eso, evidentemente. Claro que hay que controlar. Qué vergüenza. Qué vergüenza. Al personal lo que dices tú. No, incluso, Miguel, el argumento que tú utilizaba, que puede haber casos excepcionales, de acuerdo. Pero al que le toca, es como la estadística. Es el 100%, es el 100%, es el que le ha tocado a la China. Fíjense ustedes para que puedan apreciar, parece que nos hemos ido del asunto, no nos hemos ido. Y es muy importante, es muy importante decirle a las instituciones públicas que cuando dan servicios a personas que no pueden abrir la boca, miren usted por dónde. A lo mejor todos tenemos su voz. Y la vamos a llevar tan lejos como sea posible. Y sí tiene muchísimo que ver. Y es la desprotección que tienen los ancianos de este país. Es una vergüenza. Es una vergüenza. Ayuntamiento, Comunidad de Madrid, que a lo mejor la gestión económica es estupenda. Señora Isabel Ayuso, a lo mejor usted es estupenda. Yo no le voy a decir lo contrario. Ahora, ocúpese de las residencias. Y no hablo del COVID. Eso se lo dejo para otros que naturalmente es un arma de lanza que pretenden llevarla a usted a la ruina. Yo no. Ocúpese a día de hoy. Ocúpese si tiene madre. Además, este era sordociego. Sí, sí. No, no es de capacidad absoluto. Estaba mandando de dos delincuentes. A ver, los agentes averiguaron que sus cuidadores de este pobre hombre, con ceguera total, incapacidad para hablar, no le alimentaban ni le aseaban. Que uno de ellos, el hombre de 58 años, le propinaba tortazos, patadas, puñetazos, empujones. Lo arrastraba por el suelo, además de insultarle. Y la mujer, por su parte, permitía todo esto. Y al parecer, también le denigraba. Y parece ser que esta individua está en la calle. Que me pregunto por qué. O sea, ¿alguien que es capaz de cometer esta fechoría está en la calle? ¿De verdad? ¿Me puedo yo encontrar con esa bazofía humana? O sea, ¿yo me puedo cruzar con este pedazo de bestia? María José, es que igual el drama es que te tiene que cuidar a otro. Ese es el drama. O sea, yo de verdad creo que entre la situación política y la situación social, señores, aténse los machos, porque hay que dejar ya el griego. Ya hay que buscar otras fantasías. Porque yo creo que ya está bien de que nos estén dando. Ahí la policía ha investigado, ha hecho su atestado, se lo ha trasladado al juez. El juez ha tomado una medida y yo voy a suponer que el juez con su criterio ha adoptado una medida que ha creído la más oportuna, con independencia de que a nosotros nos parezca una barbaridad. Pero hay que saber también luego cada circunstancia y cada caso. ¿20 años? ¿20 años una persona sin compasión a la calle? No fractura la cadena. Yo opino que el juez tiene más conocimiento de este caso que nosotros. ¿20 años maltratando a una persona ciega y una persona que no pueda hablar? ¿Maltratándolo? ¿A la calle? Es que en 20 años servicios sociales no se ha personado en 20 años en esa casa y ha visto el estado en que estaba esta persona. No, no, no. Vamos a ver que yo no estoy defendiendo en absoluto a nadie. Yo estoy diciendo la realidad de los hechos. Puede ser que esos 20 años, los maltratos que han sido ahora a posteriori, puede ser que hayan tenido otra época mejor. Yo lo que digo es que nosotros, opinando aquí desde esta mesa, tenemos menos conocimiento de la causa que el juez que ha tomado su decisión. A ver, llevan 20 años, según dice la policía. Con antecedentes, además. Y con antecedentes. ¿Esto qué es? ¿Y asuntos sociales no se persona? ¿Para qué cobran en asuntos sociales? ¿Para qué? ¿Para qué? Me pregunto yo. Hay un agujero peligrosísimo ahí. Es peligrosísimo. La situación de España en estos momentos es muy peligrosa. Porque es un país que tiene una población muy envejecida y luego porque es muy difícil saber lo que ocurre de puertas para adentro. Ya, pero habrá que entrar. Ya lo sí, efectivamente. Pero ¿dónde estaban asuntos sociales? ¿Dónde estaban? Yo estoy convencido que esos cuidadores cobraban algo del sistema público seguro. A ver, aquí no hay datos sobre ninguno de los individuos. No sé, solamente sé la edad que tienen, no sé su nacionalidad, no sé nada. Pero vamos a seguir. Y naturalmente, como en el tema de las residencias, que me comprometí a realizar una segunda entrega, o sea, esto no va a terminar. O sea, no saben la paciencia que tengo. Y de la misma manera voy a seguir esto porque naturalmente a ver quién está detrás. Y serán ustedes perfectamente informados. Bueno, a ver, Erick Encinas, muy buenas noches. Buenas noches María José. Feliz Pascua y a los Fertulianos. Feliz Pascua también para ti. Bueno, Erick, lo que sobrevuela el corredor del Mediterráneo siempre es cosa tuya porque qué magnífico análisis y buena información. Cuéntanos ese posible misil que sobrevoló la península, que atravesó desde Cataluña y se perdió en la parte sur de la Comunidad Valenciana, ¿verdad? Correcto. Cuéntanos, porque esto es de misterio. Efectivamente. Bueno, de hecho, es tan de misterio que se sigue investigando por ahora por el CSIC y por lo tanto no podemos del todo confirmar realmente de lo que se trata. Sí es verdad que en un principio todo apuntaba que era un misil, supuestamente de origen que vino de tierras francesas, ¿no? Como se dijo, pero lo cierto es que luego hay una información también de Alemana que ha transmitido también Reino Unido, de que se trataría de un satélite de Elon Musk, pero lo cierto es que esa información tampoco está confirmada del todo. Es una información que sí que se ha dicho, sí que la tiene también el CSIC, pero el CSIC de momento lo cierto es que está manteniendo bajo secreto las investigaciones, que es el CNI también y el Centro Nacional de Inteligencia. Y luego también Francia también mantiene ciertos secretos sobre las investigaciones que también me consta que está desarrollando. Claro, todo esto en un contexto que, como sabemos, se están recibiendo constantemente informaciones de que se está aumentando las hostilidades, no solo en Ucrania, no solo con unas declaraciones recientes de la ministra de Defensa que decía que un misil balístico podría llegar a tierras españolas, sino además de, con también un ejercicio que tenemos de maniobras por parte de Marruecos, ¿no? Quiero decir que las tensiones están aumentando y por lo tanto no se dan en cualquier momento, ¿no? Está este fenómeno, bueno, este supuesto objeto volador, que ya digo que tenía toda la pinta de ser un misil, ¿no? Y que acabó en las costas valencianas, ¿no? Y pasó por el cielo catalán. Es decir, que es preocupante, cuanto menos es preocupante toda esta tensión, ¿no? Porque además es algo que en Cataluña se está hablando mucho y yo creo que ya en toda España se está hablando, ¿no?, sobre esas beligerancias, ¿no?, que también están ocurriendo en el mundo. De hecho, hice un artículo en El Español también explicando, ¿no?, ese riesgo de hasta una tercera guerra mundial, ¿no?, con tantos aumentos también de preparación, ¿no?, para una posible guerra de mayores magnitudes, ¿no?, como es a lo que parece la Europa. Ay, señor, que Dios nos pille confesados, Eric. Eric, un abrazo enorme, muchísimas gracias por tu análisis y tu información. Un saludo. Un abrazo, un saludo. Gracias, buenas noches. Bueno, aquí hay dos versiones, ¿eh? Uno que hablan, los alemanes que hablan que es un satélite de los muchos que hay en la órbita terrestre, que ahora es una especie de la ley de la selva. Hay muchos operadores que están lanzando, creo que hay 12.000 satélites de comunicación para dar apoyo al tema de cobertura de Internet y que es un tema que tenían que regular porque la normativa, que hay un tratado del espacio terrestre de Naciones Unidas, creo que del año 67, y cada Estado ha ido regulándolo por su cuenta, pero ahora es una especie de merenda de negros, ¿eh? Ahí te lanzan un satélite y se ponen en órbita y acaban, a lo mejor, cayendo encima de una ciudad española. O sea, yo creo que eso habrá que hacer una agencia internacional que lo supervise y lo controle y una normativa internacional porque ahora mismo tiene pinta que es una, no sé cómo describirlo, pero un cachondeo absoluto, un cachondeo peligroso además, ¿eh? Descarta que sea un misil. Sí, bueno, eso es lo que ha dicho el Ministerio de Defensa. Eso es lo que ha dicho el Ministerio de Defensa. Ha dicho Margarita Robles, después de la metidura a pata que habló del misil, que no podía llegar. Ahora dice, no, esto es un, ha dicho que es un meteorito. Sí, pero no está claro, ¿eh? Porque creo que hay 12.000 satélites y se pretende llegar a 42.000, he leído, ¿eh? O sea, que faltan 30.000 todavía más por operadores, todo tipo de operador que lo están lanzando, los chinos, los americanos, las empresas europeas, empresas particulares. Este dicen que es una empresa de Elon Musk, el de Tesla, que creo que tiene una empresa que tiene 6.000 satélites por todo el mundo y que quiere lanzar 12.000, ¿eh? Este verano, cada 24 horas, pasaba una hilera de satélites, pero vamos, yo creo que eran como 80. Bueno, es que va a pasar como sucede en el océano y en los mares, la cantidad de residuos que hay de plásticos. Creo que ahora mismo el espacio terrestre está lleno de residuos, de satélites, e incluso algunos pueden colisionar. Ahora mismo creo que hay un problema hasta de tráfico, de la cantidad de satélites que hay por ahí y que estamos aquí abajo sin saber lo que tenemos arriba. O sea, eso habrá que regularlo. Un negocio para un semáforo. No, está claro, un negocio inmenso. Lo que es evidente es que un misil sale de un sitio y cae en otro. Y en este caso no ha caído. Con lo cual tenemos que tener algo más claro y es que... Esto era una órbita. Y probablemente que esto puede ser un satélite. Eso es verdad y es que es así. Porque un misil... Yo creo que el Ministerio de Defensa no quiere el problema. Dice, no, esto es un meteorito para quitarse el problema. Es un poco la técnica de la bestruz. Muchas veces nos pasa que no queremos afrontar los problemas. No sé si os acordáis un caso que vimos aquí de un desertor ucraniano que mataron en la costa y que tiene toda la pinta que eran los rusos que habían venido a matarlos. Y enseguida el Ministerio dijo, no, vamos a esperar a ver la investigación porque no quieren afrontar el problema de decirle a los rusos, al embajador ruso, oiga, venga usted aquí y explíqueme esto. O sea, están rehuyendo los problemas. El piloto ucraniano que había despertado, el ruso que había despertado, que estaba viviendo en Villajoyosa, la han ejecutado claramente. Claro, pero ese el Ministerio de Defensa que me dijo, bueno, vamos a verlo. Bueno, vamos a ver, pero nadie sabía que vivía allí este hombre. Había que habría mal embajador corriendo. Un trabajo de inteligencia que la han ejecutado. Y a lo mejor romper relaciones diplomáticas con Rusia, pero como le compramos el petróleo, bueno, pero ya está. Pero así que todos... Bueno, nos vamos a despedir con un suceso que es una broma, en realidad, para lo que nosotros estamos acostumbrados. Imagínense, ha sucedido en Madrid. Imagínense que de pronto van a tomar el metro y se sientan y de pronto al lado tienen un individuo que empieza a insultarle porque está un poquito entradito en carnes. Bueno, que le llama gordo. Ataque de gordofobia es el titular de la noticia. En el metro de Madrid con, además, cruce de denuncias. Te voy a rajar, es un seboso de mierda. Pero bueno, una situación tremenda que se da en el metro, lamentablemente. Nos podemos encontrar a un inmigrante ilegal pegando puñetazos a mujeres en un andén de Barcelona hasta romperle el tímpano a una. Ya no sabemos qué ha pasado, pero lo que sí sabemos es que este inmigrante ilegal ya tenía múltiples antecedentes y en lugar de estar en la cárcel o en su país, estaba en el metro. Pues ha dejado sorda a una persona, le ha roto el tímpano y se ha liado a bofetadas con mujeres tirándolas al suelo, ¿lo recuerdan? Bueno, pues ahora resulta que te sientas y apareció un individuo que te empieza a llamar gordo. Ha sucedido, le ha sucedido a Antonio Ruiz Pascual. Es vecino de Ciudad de Inía de aquí de Madrid, tiene 64 años y la cosa es que el próximo día 11 tiene que ir a declarar como parte acusadora y como acusado porque le metió... Porque hay denuncias cruzadas. Hay denuncias cruzadas, entonces los dos van como denunciantes y denunciados. Pero vamos, yo en este caso opino... Le metió un guantado importante, vamos. Casos como este yo en la comisaría he visto a diario. Y una cosa es, ¿cómo lo habéis llamado? ¿Gordofobia? Gordofobia es si a este señor que ha pegado al gordo le pidas antecedentes si tiene muchos delitos contra gordos, varios. Y entonces sí podríamos hablar de esto, pero si es un incidente donde uno le ve gordo, le llama gordo y el otro le dice flacucho, ahí yo no veo por ningún lado... Le va a tirar de la oreja el juez y ya está. Efectivamente, tendríamos que pedir los antecedentes de este hombre y decir es que este tío tiene manía a todos los gordos y va pegando gordos, pero si es un incidente yo creo que la noticia está sacada un poco de contexto porque cada uno insulta lo que ve, dice uno le llama al otro gordo y el otro le llama a flacucho seguramente y es una denuncia cruzada. Aparte que es un tema de mala educación. Efectivamente. Una cosa es que se siente un gordo y te molesta en el asiento y otra es que le empiezas a montar un pollo, te levantas y lo dejas y ya está. No es para que veáis un poco la situación en la que estamos viviendo. La mala educación es increíble. Pero lo que queda claro es que además en este programa sí que hemos visto situaciones, si no igual que estas, la que tú has dicho y otras tantas, lo que queda claro es que la vigilancia en el metro tiene que ser mayor. Totalmente. Tiene que haber más servicio de seguridad. Tiene que haber más cámaras. Bueno, aquí acudieron, Pepe, aquí acudieron y parece ser que son los que los separan al final. Sí, claro. Porque el tío lo estaba esperando para pegarles, parece ser. Cuando llegan lo estaba esperando para pegarles. Un incidente estos en un vagón de metro, cuando van a Piñaos, es difícil que haya vigilantes de seguridad. No, no, cuando paran y se bajan creo que aparece. Bueno, claro, lo hacen bien y luego ya van y cada uno denuncia y cada uno pues ahí da su versión de los hechos y ya está. Pero vamos, un incidente de este tipo se produce, sobre todo cuando van a Piñaos, muchas veces. Y es un incidente yo creo que menor. Lo que pasa que sale muy bonito, que si le llama gordo beso. Gordofobia. Gordofobia, pero vamos. Ataque de gordofobia. Pienso que no. Es un tema mal educado. Efectivamente. Ha habido dos denuncias cruzadas, precisamente para que una, anule a la otra. Para que no prosperen. Y no prosperará ninguna de ellas. Pero hay una persona que es un mal educado, hay una persona que es un violento, hay una persona que increpa y hay otro que harto de aguantar, le mete un guantazo que, hombre, no sé si le ha roto los dientes, pero lo mismo era lo suyo. Yo creo que no, pero vamos, esto es el país que tenemos. Si es que ha ocurrido este fin de semana en el fútbol. Es decir, que un señor se tiene insultando al portero de un equipo de primera federación, concretamente del Rayo Majadonda, se tiene insultando todo el partido hasta que el deportista se cansa, se gira, coge de la solapa al individuo este, y al final resulta que a quien echan es al portero, a quien expulsan es al portero, a quien amenazan es al portero. O sea, ¿esto en qué quedamos? ¿En qué país vivimos? ¿Qué país queremos dejar? Bueno, en el fútbol yo creo que también se está exagerando mucho, porque antes tú has ido al Bernabéu, muchísimo más, que teníamos que tener la valla y el foso para que no saltaran. Nos vamos, pero les voy a dar una magnífica recomendación. Las arrugas superficiales, la flacidez o el descolgamiento de la piel, ya lo saben, son síntomas evidentes del envejecimiento, un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno en nuestro organismo. Colágeno Antíos de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción, antioxidantes, vitamina C, que es una vitamina esencial, que contribuye a la formación de las proteínas de relleno de la piel, como son el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, fíjense, un sobre al día de Colacel Antíox produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares. Confía en Colacel Antíox mucho más que en colágeno. De venta en tiendas especializadas en el 91-446-0000 y en parafarmaciasmundonatural.es. Nos vamos, despedimos a Miguel Sánchez hasta la semana que viene, querido, muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias. Pepe Bonet, hasta el próximo lunes. Muchísimas gracias. Manuel Bernaldez, hasta dentro de siete días. Muy bien, buenas noches. Y a ustedes hasta mañana, que disfruten de la noche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!